Samantha, soy yo, Dios, y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño, porque eres maricón. Carne cruda te da una. Samantha de hostia. ¿Con Samantha Fox? No, Hudson, Samantha Hudson. Soy maricón y me encanta la iglesia. Hudson, tenemos un problema. Déjame en paz, cállate y siga con tu vida, no quiero oír tu maldita vida. La careta del mercadillo, que tanto te gusta. ¿Cómo estás, Samantha? ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy contenta, disfrutando la temporada de Scorpio. Sí, creo que has tenido... ¿Tú qué signo eres? Yo soy pistis. Eres pistis, ¿eh? Ya, claro, te pega así como disfrutona. No sé, tienes cara como de haber ido a todos los afters. Algunos seguidos, sí. Algunos, ¿verdad? Pero no... Por probar algo. Por probar, por ver qué hay. No, haciendo estudio de campo. Hay que probar la noche, claro. ¿Te has probado la noche hace poco? Más o menos. Bueno, yo, de hecho, soy una criatura de la noche y es un poco la cuestión que vengo a abordar, porque ya que estamos hablando de trabajo, precariedad y sabotaje a las empresas, yo solo hablo de aquello que me pertañe y lo que encuentro pertinente. Y en mi caso, que soy travesti, pues vengo a hablar de precariedad y travestismo. Ah, cuéntame. Pues supongo que no será... Vamos, será la norma. Será la norma, la norma dual. Yo, por ejemplo, soy una excepción que confirma la norma. De hecho, me siento una persona horrible, porque creo que el mito de la meritocracia es justamente lo que yo encarno. Entonces, es como una contradicción y una dualidad espantosa que habita en mi ser. Pero, bueno, me gusta aprovechar los espacios para también describir la tónica general. Y en cuestión de travestismo y drag, la situación sigue siendo, vamos, deplorable. O sea, las pobres travestis creo que no han estado bien nunca en su vida y a día de hoy siguen cobrando una miseria. La mayoría de ellas tienen que pluriemplearse, lo cual no suena muy descabellado, ¿no? Pero precisamente ese es el problema, que no he descabellado y que sea lo habitual en los tiempos que corren. ¿Qué te voy a contar? Salarios tirando a dos euros y una goma del pelo, tener que trabajar en varios clubs en el mismo día y, pues, al final, que entre el maquillaje, el modelo, la performance y todo lo que has creado, pues no te sale a cuenta ni la mitad. O sea, creo que no recuperas ni un 1% de tus ingresos ni lo que has invertido en montar todo ese tinglao. ¿Y están abocadas a trabajos solo nocturnos o tienen a veces que pluriemplearse lo nocturno y lo diurno? La mayoría se pluriemplea en lo diurno y luego trabajan de noche, ¿no? Porque resulta que el travestismo es un poco la vocación. Tiene ese rollo como de la bohemia de los artistas, ¿no? Es Montmartre. Pero yo creo que deberías poder trabajar solo de travesti. En general deberías poder trabajar solo de lo que te gustara, partiendo de la base de que a nadie le gusta el trabajo, pero bueno, por lo menos una vocación o algo que te haga un mínimo de ilusión. Pero sí, de todas mis amigas y todas las travestis que yo he conocido, trabajan de teleoperadoras, trabajan en supermercados, en la hostelería y después por la noche, como Clark Kent, se convierte en Superman cuando se quita. Claro, se visten con los tacones y la peluca y se van a hacer el show. Yo personalmente lo encuentro problemático y gracias a la pandemia, si es que se le puede agradecer algo dentro de todo a la situación tan nefasta que hemos vivido, yo le agradecería que gracias al cierre del ocio nocturno haya cambiado a la forma de consumir los shows de travestis, porque yo recuerdo trabajar a las 4 de la mañana para 50 borrachos insoportables que no te prestaban nada de atención y por 50 euros tener que hacer única y exclusivamente de gogo, porque la mayoría de discotecas lo que quieren es eso, una muñeca que se ponga guapa, que salga a echar cuatro bailes durante 10 minutos y ya está, y si por lo menos te compensara. Pero no hay espacio para desarrollar tu propuesta artística y sobre todo no hay espacio para todas las travestis que hay con todos los proyectos que tienen. Al final se van turnando las cuatro más conocidas, las que más funcionan y las que más asidas son en los locales y esas son las que trabajan. Y gracias al confinamiento y a la pandemia de repente la gente iba por la tarde a ver a las travestis y de repente la gente veía las travestis sentadas por aquello de que no te podías poner de pie y tenías que llevar mascarilla. Y yo descubrí un nuevo mundo porque yo llegué a Madrid habitando la noche siendo una criatura de laughter, una club kid y de repente me sentía pues una chica escénica de teatro con todo aquel panorama de gente sentada mirándome como si estuvieran contemplando la casa de Bernard Alba un viernes a las 6 de la tarde. Porque lo que suele haber es mucho menosprecio el trabajo del travestismo. Como bueno, estos son cuatro maricones que se ponen unas pinturas en la cara, pasean, bailan y hacen barra. Sí, al final es un poco lo de siempre, ¿no? Cuando habitas los márgenes pues tienes muy pocas opciones y normalmente estás recluida a eso y además de que estés recluida a eso y sea como la única alternativa que tengas, también es como que se te denosta, se te menosprecia porque claro, eres un travesti que trabaja de la noche, ¿no? Es problemático porque al final yo entraba en bucles de que claro, trabajas en la noche, de día duermes porque por la noche trabajas, luego todos tus amigos y todo tu entorno cercano se dedican a la noche, son DJs, son relaciones públicas. A lo mejor entras a las 10 pero hasta las 4 de la mañana no tienes el segundo pase. La mayoría tomábamos drogas para poder aguantar tanto tiempo y al final era como hábitos insalubres que claro, tú trabajas en una oficina y le cuentas a tu familia que tienes que ponerte hasta el culo de cocaína para aguantar todo el turno y seguramente te digan, oye, tienes un problema. Pero claro, como es el mundo de la noche y todo se tolera y todo el mundo comparte esas mismas experiencias, no hay un punto de inflexión, no hay un contraste, no hay nada que te diga, oye, quizás esto es un poco peligroso o por lo menos puede que no estés cuidando tu salud como deberías. Entonces creo que ya va siendo hora y sobre todo de que se valore porque al final De dignificarlo, claro. No deja de ser talento para el maquillaje, talento para la peluquería, talento para la confección de vestidos porque muchas hacen los luxe. Bueno, son impresionantes además. Claro, y sobre todo que cada una es muy distinta, entonces... Es teatro. Es teatro, al fin y al cabo. Podrían de hecho empezar a hacer más espectáculos de drag queens en teatros, ¿no? Sí, yo creo que ya ha habido algunas travestis que han estado en teatros y Cosís González, por ejemplo, ella es una de las más grandes y ella era una criatura escénica, pero me parece que se ha perdido y que sobre todo que todavía no se ha puesto un valor porque yo creo que además el problema es que estas personas con una expresión de género disidente porque al final por mucho que seas drag queen y sea un alter ego, realmente tu expresión de género no es normativa porque aunque sea un disfraz y sea una performance, tú estás exteriorizando una parte femenina o una parte masculina en el caso de los drag queens o algo más andrógino y no deja de ser una forma de explorar esa feminidad o esos roles que se te reprimen por cuestiones del contexto social en el que vivimos. Entonces, yo abogo siempre por una travesti en todos los espacios públicos. Pongo una travesti en su vida, claro que sí. Pongo una travesti en su vida porque sirven para todo y si la gente viera travestis y animales de la noche habitando también el día, yendo a cafeterías, haciendo shows en un restaurante, por ejemplo en Valencia hay un restaurante que se llama Durán Galila y hacen comidas con espectáculos de drag, hacen su jornada por el día y luego se marchan a su casa y si se quieren salir a pillarse el pedo se lo pillan, pero ya no depende exclusivamente de que tengas que trabajar esa noche. Tenía yo la impresión de que en los años 80 y 90 había más travestismo, que tuvo luego un bajón y que está volviendo un poco, pienso, en el concurso de RuPaul, por ejemplo, que ha tenido fama mundial, o en mi serie favorita de los últimos meses, que es Pose. ¿La has visto? Sí, obviamente. Por favor, qué maravilla. Claro. Qué maravilla, he llorado en cada capítulo, he bailado en cada capítulo, es la serie más emocionante, rompedora, vitalista que he visto en muchos años. Claro, yo creo que este es un poco como el pantalón pitillo que vuelve de tanto en tanto, ¿no? Entonces va teniendo auges. Bueno, yo creo que es un momento de la reivindicación de las identidades disidentes y que por eso Pose ha abierto una brecha, igual que RuPaul y otros concursos que tienen que ver con el mundo del travestismo. Sí, yo creo que sobre todo esas series y esos programas lo que han ayudado es a llevar el travestismo y el arte drag como a lo mainstream, ¿no? Que deje de estar recluido en espacios concretos o pequeñas burbujas, que al final es lo que siempre nos pasa, ¿no? Porque, bueno, los maricones y las transmaribibolleras, pues ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que es un travesti. Bueno, ¿tú también estás rompiendo esa burbuja? Yo no voy a presumir nunca de nada, porque tampoco siento que está haciendo nada del otro mundo, creo que el... Pues estás apareciendo hasta en concursos de éxito nacional. Bueno, pero eso es porque yo soy muy televisiva. Bueno. No, yo vengo con precedentes, he tenido muchos referentes y hay gente que ha corrido para que yo pueda caminar a día de hoy, entonces, pues no sé si estoy mejorando las cosas. Yo hago lo que puedo con lo que tengo, igual que toda hija de Dios. Pero lo que está claro es que el drag no solo es un trabajo y una vocación y una salida laboral para todas aquellas personas que, por ejemplo, no quieren reprimir su expresión de género, no quieren reprimir su estética, ¿sabes? Porque al final tú tienes que moderarte y acatarte a una estética de una empresa, a un uniforme, y eso en ciertas ocasiones suele ser violencia correctiva. O sea, suena un poco exagerado, ¿no? Pero quizás para una persona que está saliendo del armario como no binaria o como persona transgénero, tener que ponerse ese uniforme tan sobrio a mí me suponía un horror. O sea, tener que vestirme con una chapa que pusiera Iván, unos pantalones, un polo negro, me quería morir, ¿sabes? Y luego ya, por supuesto, estar explotado a 40 horas y más de 40 horas. Pero sobre todo el uniforme. Porque como yo soy coquetona... No te veo. Claro, pero bueno, en realidad la estética corporativa es lo de menos. Y yo creo que valorar el arte drag y el travestismo no solo sería una alternativa para todas aquellas personas que quieren dedicarse a ello o buscan una opción laboral que les permita explorar sus libertades y jugar con los paradigmas del sexo género, sino que además también ayudaría romper estigmas porque abogar por esa diversidad también ayudaría a que la gente se sintiera más liberada. Por ejemplo, en los años 60 había un refugio que se llamaba Casa Susana, a donde acudían un montón de hombres, normalmente hombres de familia, empresarios. Y ahí iban ahí, se reunían como si fuera un club de gente que juega al golf, pero menos rancio y con mucho más gusto, y se travestían. Sí, sí. Y lo hacían de forma clandestina porque, de nuevo, esa forma de expresarte, esa forma de habitar tu cuerpo, esa forma de jugar con la estética, se relaciona con algo prohibido, con algo que tienes que ocultar. Y yo creo que no tendría que tener nada de malo. O sea, yo soy una ama de casa y mi marido quiere ser travesti. Sí, pues cariño, travístete, llámate Susana, vete a buscar a los hijos así al colegio. Y lo digo y suena descabellado, pero... ¿Qué bien estaría eso? ¿Por qué no puedes ir a buscar a tus hijos travestida? Y no hace falta que seas un maricón. O sea, quiero decirte, la expresión de género es patrimonio de todas y la feminidad no es patrimonio de las mujeres ni de la musculidad de los hombres. Todo el mundo puede jugar con esa expresión de género. Y todo el mundo debería poder travestirse para ejercer cualquier empleo. Mi película favorita es Una rubia muy legal. Que también se ha denostado mucho y se ha denigrado mucho y se ve como una tontería. Pero al final es una fábula y un cuento acerca de que la profesionalidad no tiene que ir reñida con la estética. Porque ella es una tía superexplosiva, con apariencia de tonta, una rubia más. El prototipo de Paris Hilton, el arquetipo de rubia de los 2000. Y al final se va a Harvard, estudia y le demuestra todo que no es tan tonta como parecía. Pero lo que más me gusta es que no se esfuerza en demostrar que no es tonta. Porque si tú crees que soy tonta, eso es problema tuyo. El problema es tuyo, que generas unas expectativas en torno a mi persona. La cuestión. Si hubiera habido una profesora travesti enseñándome lengua, enseñándome historia del arte, una abogada travesti, una médica travesti, o sea, quiero decirte, igual que puedes llevar tatuajes ahora y se están rompiendo barreras en torno a esas cuestiones o los piercings o hacerte un moicano, ¿sabes? Que son cosas relacionadas con, mira este punk y kinkiruli, qué chungo es. Que puedes travestirte para evitar los espacios públicos y yo creo que ayudaría muchísimo. Y no lo digo en broma, ¿eh? No, no, lo dice muy en serio. Me encanta lo de punk y kinkiruli. Pues vamos a despedir a esta rubia muy ilegal con otra rubia también, explosiva. Ya que hablábamos de Pose, nos vamos con Madonna y el Vogue. Con lo cariño. Que puso en el mainstream lo que era algo muy underground, era el baile de esos balls, esos desfiles maravillosos del Nueva York de los años 80 y 90. Sí, bueno, apropiándose de la cultura underground racializada, pero... Siempre pasa, sí. Madonna, lo siento. Pero hay que decir que el grupo racializado de trans y gays adoraban a Madonna y estuvieron encantadas de que... Yo creo que el colectivo LGT, o sea, si Madonna quisieran matar a todos los gays, me daría igual. Que haga un genocidio, a mí me chupa el coño. Madonna mata a mi puta madre si quieres. Te amo.